Buenas, abrí este libro, La poesía y yo, al azar, y curiosamente me surgió este poema. La muerte del amo. A veces era múltiple y fragante, otras, un hombre individual, a solas. Hubo días donde la duda se tragó mi palabra. Hubo días donde sin humildad la certeza hacía de mis palabras un muro de silencio. Fe, tuve fe y atecabos. Fui un hermoso caballo despeñándose por el desfiladero de las sombras. A veces me compraban y yo me vendía. Una gota de sangre hoy por una gota de dinero a fin de mes. Y así me desangraba siempre antes de llegar. Sin sangre en las venas, sin pasiones fuera de mí, sin fuerzas, para reclamar lo prometido, mi salario. Y sin embargo, me vendía. Tenía amos por doquier y sólo una pasión. Que entre mis palabras agonizaran sus poderes. Y era hermoso ver a mi pequeño amito desesperado cuando nos descubría hablando, ella y yo, desnudos al viento, mi cuerpo clavado en su cuerpo, como locuras, aún enamoradas. Por fin, la libertad, corcel enfurecido en su galope, no dejaba en mi piel restos de servidumbre. Gracias. Y desde aquí, un abrazo muy fuerte para nuestro querido Miguel Oscar Benasa. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!